Se registra tremenda erupción en volcán Etna en Italia. Ha paralizado el aeropuerto de Catania en Sicilia, producto de la caída de ceniza. Uno de los volcanes más activos del planeta ha expulsado humo y ceniza durante el día de ayer domingo, lo que obligó a cerrar el aeropuerto de Catania, en la isla de Sicilia al sur de Italia. La actividad eructiva del Etna arrojó gran cantidad de cenizas en los poblados. Cayó en los pavimentos, en el aeropuerto. Las operaciones de vuelo tuvieron que ser suspendidas hasta que recuperaran las condiciones de seguridad. La magnitud de la erupción fue tal que el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología tuvo dificultades para observarla debido a las densas capas de nube que cubrieron el cielo lluvioso. Esto generó aún más preocupación entre la población, ya que el volcán estaba actuando de manera impredecible y amenazante. Como ustedes pueden observar, la caída de ceniza bastante grande, piedrecillas, trajo complicaciones para los habitantes. Por favor comparte esta información, recuerda suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con todas las noticias acá en KL.